Hola, hola. En este video les quiero enseñar a hacer la puntada que se llama espina de pescado, o fishbone, stitch. Estas sirven muchísimo para rellenar hojas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer espacio aquí, vamos a salir por la punta de nuestra hojita, y luego vamos a entrar aquí. Muchas veces les pueden poner, no sé, toda la raya completa en los patrones, o no les pueden poner ninguna raya, pero sí, depende de lo que ustedes quieran bordar, o como lo quieran bordar. En este caso, yo les recomiendo que utilicen, pues no sé, una puntada no muy larga, y después vamos a entrar nuevamente desde abajo, por nuestro contorno claro, pero a un ladito de nuestra primera puntada. Esa primera puntada siempre, siempre va en medio, y en el fishbone stitch, o puntada espina de pescado, es la única que va en medio, y después todas las demás van a ir cruzaditas. Así hacia acá, ya ninguna va a ir cruzaditas, así hacia abajo, y luego salimos, pero del otro lado, y la cruzamos por acá, ¿ok? Nuevamente, lado izquierdo, y bajamos otro poquito, lado derecho, y nos vamos igual. Y así por todo el contorno de nuestra hoja, vamos a ir bajando cada vez más. Y así por todo el contorno de nuestra hoja, vamos a ir bajando cada vez más. Ahora bien, ya que estamos llegando al final, aquí, nos cruzamos así, vamos a llegar aquí a nuestra última basecita, y a mi parecer, necesitamos todavía una puntadita aquí, ¿cierto? Vamos a ir bajando cada vez más. Llegamos al centro, al centro y listo, tenemos nuestra hojita hermosa con nuestra puntada de espina de pescado. Llegamos al centro, al centro y listo, tenemos nuestra hojita hermosa con nuestra